... Bueno, ha sido un partido en el que hay que felicitar a la Vila porque ha hecho un partido, pues el planteamiento que ha ofrecido ha sido el que ha ganado y ha sido un partido muy duro, muy físico, el que se ha cortado mucho, ha habido muchísimos errores y creo que en ese partido tan trabado pues ha sabido sacarle más ventaja que no. Nosotros ya han merecido el partido merecidamente, han ganado el partido merecidamente. Nosotros estamos aquí para estar arriba, sabemos cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras limitaciones y nosotros planteamos estar ahí arriba, desde luego entrar en playoff y si puede ser jugando en casa pues mejor y por qué no nos planteamos llegar a alguna final o jugar alguna semifinal o pensamos en grande, queremos llegar arriba y estamos trabajando para ello.